El Hotel Mina se encuentra en el centro de Ciudad de México, a 10 minutos a pie de la avenida Insurgentes y la estación de Metro Revolución y a 500 metros del animado paseo de la Reforma. Ofrece conexión wifi y agua mineral, ambas gratuitas. Dispone de habitaciones amplias y acogedoras que presentan una decoración sobria, con televisión, teléfono y una mesa pequeña. Todas tienen baño privado. A menos de 100 metros se encontrará una gran variedad de restaurantes y locales de restauración. El Hotel Mina alberga una sala de televisión común y proporciona servicio de consigna de equipaje. El Palacio de las Bellas Artes y el Parque de la Alameda están a 1,2 kilómetros. La Plaza El Zócalo se halla a menos de 10 minutos en coche. El Parque de Chapultepec y la zona de los museos se encuentran a 15 minutos en coche, cruzando el Paseo de la Reforma. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Gracias por ver el video.